La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta ceremonia será muy breve, pero muy importante Y estará a cargo del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Educación, doctor Faustino Schiaboni Y del señor Presidente de la Junta de Gobierno, don Salomón Koch Quienes proceden seguidamente a cortar la cinta argentina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Voy a dar lectura a lo que dice esta placa descubierta recientemente Inauguración Red Distribuidora de Agua Potable Junta de Gobierno Presidente Salomón Koch, vocales titulares Elba R. Gras, Armando Pacor, José Kert y Oscar Mantel Vocales suplentes, María Esther Corp y Nery Luis Selling Crucecitas, octava, departamento Nogoyá, 17 de abril de 1998 ¿Qué era lo que esperaba hacer? Seguidamente el Ministro, el señor Diputado, Carlos Girardi Proceden a descubrir otra placa La misma dice lo siguiente Gobierno de Entre Ríos con motivo de la inauguración De la Red Distribuidora de Agua Potable Doctor Jorge Pedro Busti, gobernador Doctor Faustino Schiaboni Ministro de Gobierno, Justicia y Educación Contador Marcelo Casareto Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos Y arquitecto Juan José Moreno, director de obra sanitaria de Entre Ríos Crucecitas, octava, departamento Nogoyá, 17 de abril de 1998 Ahí está la camilla, Andrés Ahora Y sale, eh No solamente hay que abrirla, sino que hay que tomarla Que quería ver acá Lamentablemente yo decía que no le hagan congelar No, le agradezco No, sí, sí, sí La ciudad, eh No se conoce la vida del campo ¿Eso está previsto con módulo para...? No, no, para allá no va ¿No va para allá? No, para allá no va, tal vez Para allá? No Nos hemos reunido aquí De alguna manera para festejar este acontecimiento De este convenio que permite el agua corriente La obra sanitaria Que no solamente beneficia por su potabilidad a toda la zona Sino que trae también un signo de progreso Y por sobre todas las cosas de higiene Este acontecimiento que reúne a todas las familias de Crucecitas octava Tiene un hondo significado para la zona De hoy en más Tendremos, en la medida que sea posible su conexión Agua de primera calidad No solamente para los alumnos de nuestras escuelas Sino también para los vecinos contiguos a esta restauración No me quiero entender en muchas palabras Pero sí quiero destacar En la cabecera de esta mesa servida hoy en Crucecitas octava La presencia De casi digamos el factotum de todo esto El señor Ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia Doctor Faustino Estiabón A su diestra se ha ubicado en esta mesa El señor Presidente de la Junta de Gobierno de Crucecitas octava Don Salomón Koch Para quien pido también un aplauso Quiero destacar la presencia de otras autoridades Permigracia El señor Diputado Provincial, Doctor Carlos Girardi Presidente de Juntas de Gobierno Vecina Autoridades de la Policía de Inferrío Representados en el Comisario Mayor Edelmiro Luis Pérez Jefe de Policía de Mogollá El señor Presidente de la Junta Vecinal de Crucecitas octava Don Salomón Koch Señor Ministro de Gobierno, Educación y Justicia Doctor Faustino Estiabón El diputado provincial, Doctor Carlos Girardi En la unidad Agradecer a mis compañeros de Junta de Gobierno Que me han apoyado en forma permanente En las diferentes gestiones Que he venido realizando Desde que asumí como presidente de esta Junta Y la confianza que me han dispensado Pues no pocas veces he debido resolver problemas por sí solo Ante la urgencia y a mi buen criterio Y ellos han sabido comprenderme, apoyarme E inclusive disculparme cuando me he equivocado Pero también en este marco Debo agradecer y reconocer expresamente La ayuda y el apoyo de las autoridades provinciales Sin las cuales esta obra Y otras realizadas y en vías de ejecución No hubieran sido posibles Dentro de esas autoridades Debo agradecerle muy especialmente Al señor Coordinador de Junta de Gobierno Del Departamento de Nuevo Llano Señor Manuel Navarro Por su permanente atención a esta Junta Y a mi persona Diligencia que quiero resaltar Porque muchas veces es ignorada Y por lo tanto no valorizada Además de la ayuda y los consejos Que en todo lo administrativo me aporta Finalmente, ante tan calificadas autoridades provinciales Que nos honren con su presencia Quiero también agradecer con todas las letras Y con mucho énfasis A más que un compañero y un ministro Un amigo de Crucesitas Octava Como es el doctor Faustino Estragón Quien permanentemente Y desde siempre Primero siendo diputado Y ahora ministro Nos ha atendido y visitado Nos ha atendido y visitado En forma permanente Y en cualquier momento En forma telefónica Nos atiende ante cualquier inconveniente Y sin su ayuda Nada de lo que hemos hecho De lo que estamos inaugurando Y de lo que estamos construyendo Hubiera sido posible Por eso ministro Quiero reconocerle expresamente Su dedicación y compromiso Permanente Con nuestra comunidad Sus visitas para compartir una mesa Y repasar las diferentes actividades De la provincia en nuestra zona Y el cumplimiento Acabado de cada compromiso Que asume Esperamos pronto inaugurar Nuestro salón comunitario Que usted nos propuso construir Y controla como si fuera Su propia casa Y decirle que nos viene muy bien Este aporte que me ha entregado Para continuar esta obra Quiero también a través suyo Agradecerle a nuestro gobernador Jorge Busti Que se interesa sobre los problemas De la comunidad rural Y de los productores De nuestra provincia Antes de terminar Quiero agradecerle A todos los presentes Público en general Vecino Autoridades Que me puedo haber olvidado De mencionar Muy bien Y eso nomás Nada más Y muchas gracias Aplausos 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 Y eso Ahí Y eso Y Fernández De acá Y también Y Muy bien Muy bien Bueno Muchas gracias Para referirse a este acontecimiento Hará uso de la palabra Seguidamente El doctor Roberto Fernández Delegado De la institución Enosa De la provincia Entre Ríos Señor presidente De la junta De gobierno De Crucecitas Octava Señores legisladores Señores presidentes De juntas De gobierno Personal De obras sanitarias De la provincia Pobladores Habitantes Vecinos De Crucecitas Octava Bueno Me han pedido Que me refiera Brevemente A las características De esta obra De agua potable Y realmente Es una enorme Satisfacción Estar Adelante De todos ustedes Acompañando Al señor ministro De las autoridades En la inauguración De esta hermosa obra Es un gran júbilo Porque Llegar a todos Los pobladores A todos Los habitantes De esta zona Con una red De distribución De agua potable Significa Nada más Ni nada menos Que mejorar Las condiciones De vida El confort Y por sobre Todas las cosas Cumplir con el fin A que están Destinadas Estas obras ¿Cuál es? Proveer La salud Y los hábitos Que hacen Al uso Del agua potable Están aquí Hoy presentes Autoridades sanitarias Y autoridades Escolares Que nos van a acompañar En esta obra Fundamentalmente En las tareas De la enseñanza Y la práctica De los hábitos Que conlleva El uso Del agua potable Me preguntaba Recién El señor Ministro Sobre las posibilidades De la ampliación De esta red Esta red De agua potable Que es Bastante extensa Para las características De la zona Contando con 5.400 metros Alberga Las posibilidades Para que Todos los vecinos Que quieran Conectarse Dentro de ese ámbito Puedan proveerse Del líquido De elementos Pero esto Nosotros lo consideramos Una primera etapa Porque Debido a las características Del terreno Esta es una zona Con agua Bastante salina Bastante salobre Así que Es la intención Del programa Que presido El PASPAIS Proveer A la brevedad De un equipo De salinizador Para hacer que Esta agua Que es Ligeramente salada Se transforme En un agua Totalmente dulce Y agradable Para tomar Entonces Simplemente Yo lo que quiero Resaltar Es que En representación Del gobierno nacional Del presidente Menem Quien ha impulsado Con ahínco Todas estas obras A nivel nacional Decirles Que es Hermoso Y una gran satisfacción Trabajar en esta provincia De Entre Ríos Por las obras Que la están transformando Definitivamente Nosotros tenemos La suerte De recorrer La provincia De sur a norte Y de este a oeste Y a todo lo largo De la provincia Les podemos contar Que vemos Que se está haciendo Un gasoducto Que va a proveer Energía Y iluminación A todos los Entre Rianos Andamos por los Caminos del interior Los caminos de tierra Que se están transformando En caminos de rispio Por un programa Del gobernador Busti Que se llama Los caminos de la producción Estamos viendo Que se abren Las posibilidades De comunicarse Con otras provincias Y con otros lugares Del país A través de carreteras De puentes Impresionantes Todas estas obras Yo les puedo asegurar Que se deben Pura y exclusivamente A la pujanza De un pueblo A la pujanza De ustedes Y de los representantes Que los gobiernan Eso Nos permite decir Que vamos a Redoblar los esfuerzos Para cumplir Con las promesas Que muchas veces Hacemos En cuanto a seguir Con esta pequeña obra Que no es Nada más Ni nada menos Que mejorar Las condiciones De vida Del campo Les agradezco Muchísimo Participar De esta reunión Y nada más Les deseamos Que tengan El mayor éxito Y la mayor felicidad Con esta obra Que se inicia Muchas gracias Seguidamente Hará uso De la palabra Y el gran subsidio El señor Diputado Provincial Doctor Carlos Girardo Realmente Comparto Con todos ustedes No solamente Como legislador De la provincia Sino que Como Un ciudadano más De la zona rural Yo soy nacido Y creado acá Muy cerquita De la zona De Lucicita Tercera Así que Evidentemente Pensar Hace varios años Ya De que Podíamos Acceder En una zona Rural Alejada De los centros Poblados A tener Agua potable Agua sana Para el consumo Humano Evidentemente Parecía Algo Imposible De acceder Por eso Y para ser breve Quiero felicitarlo En nombre Del presidente De la junta De gobierno Talocot A todos ustedes A todos los integrantes De la junta A todos los ciudadanos De octava Por el logro Que han podido Conseguir Que esta inauguración Evidentemente Es la culminación De una cantidad Ustedes Ustedes Ni se imaginan Pero Talos La conoce bien Y todos los funcionarios Que de alguna manera Le hemos por ahí Dado alguna mano En En el reclamo Porque Estas obras Tienen marchas Tienen contramarchas Generalmente Cuando El doctor El doctor Fernández Acá A cargo De la delegación De Nosa Pero En más de una oportunidad Tuvimos que Hacer reclamos Permanentemente Para que La nación Diera curso Más rápido A este Al accionar De estos programas Paz País Tenemos también Pedidos Para distintas zonas Del departamento Nuevo Llama Que sin duda alguna Y con la ayuda De los técnicos La vamos a llevar Adelante En el En el área De salud pública Que es donde Quiero Hacerle entrega Al director Del centro De salud Al doctor Vicario De un De un cheque Para la compra De una nueva Ladera Les quiero decir Que permanentemente Estamos monitoreando Los que están Trabajando muy bien Ustedes Lo saben Recién volvimos A visitar El centro De salud Realmente Es un lujo Para nosotros Ver como Están trabajando Y también En nombre De la secretaría De salud Me pidieron Que los salude Al doctor Vicario Y En nombre De la Doctora De la doctora Bajo A todos Ustedes Les mando Un gran abrazo Muchas gracias Aplausos Señoras y señores Cerrando La serie De oradores Hará uso De la palabra Seguidamente El señor Ministro Gobierno Justicia Y educación De la provincia De Entre Ríos Doctor Faustino Esquiabón Buenas tardes Para todos Van a tener Que esperar Un chiquito Más Los chorizos Les faltaban Cuando llegábamos Así que había Que echarle Brasa Y esto era Un poco El relleno El protocolo Diría Que yo tengo Que decir Señor Presidente De la Junta De Gobierno De más Miembros De su Junta Señor Legislador Señor Intendente Lucas González Señor Jefe Policía Y Perra Mayor Señor Director Ordenosa Señor Quintes Nacional De Vialidad Señor Subdirector De Junta De Gobierno Señor Coordinador De Junta De Gobierno Doctor Vicario A cargo Del Centro De Salud El arquitecto Quino II Del área De arquitectura Y demás Gente Que nos Acompaña Y los Lombro Para que Ustedes Se den Cuenta La importancia Que nosotros Le damos A este Acontecimiento De hoy En el Presito Octavo Realmente Cuando a las Once y treinta Once y cuarenta Pude salir Del De la Casa de Gobierno Sacarme el traje Ponerme los vaqueros Y venir para acá Sentí una Especial Satisfacción Lamentablemente Las satisfacciones En política Con la función De gobierno Más que todo Duran muy poco Lo que siempre Cuesta Es llegar A esa satisfacción Demandan Mucho tiempo Veníamos A inaugurar Y venimos A inaugurar Esta obra Que por encima Del valor Económico Que puede tener Es un hito Importantísimo En lo que es La dignificación De la población Rural De la provincia De Entre Ríos Nosotros no nos Olvidamos Desde el gobierno De que más Del 23% De los habitantes De esta provincia Viven en las Poblaciones rurales Y que son Los forjadores Sin ninguna duda Por lo menos De lo que es La materia prima De lo cual Después hay un valor Agregado Que se hace En el proceso Productivo Ya sea De industrialización O comercialización El gobernador En estos temas Le pone especial énfasis Y yo como responsable Como ministro Del área De lo que es La atención De 180 Juntas de gobierno En la provincia Entre Ríos Entre Ríos Un poquito Más de 180 He tratado De por todos Los medios De unificar A los representantes De ustedes Que por ahora Los elegimos Nosotros Y que aspiramos A que algún día Los puedan elegir Ustedes Cuando podamos Reformar La constitución Provincial Y se pueda Elegir Aparte De los intendentes De primera Y segunda Categoría A los Que son Las autoridades De los centros De población Rural Que hoy No lo permite La constitución Entre Ríos Por eso No se hace Digo esto Porque es bueno Que ustedes Como acto De dignificación Aparte Que nosotros Vengamos Puedan elegir Sus autoridades Oportunamente Yo espero Espero que la Dirigencia Política De la provincia Esté a la altura De la circunstancia Y en algún momento Podamos reformar Nuestra constitución Provincial Que desde el gobierno Venimos pidiendo Hace tiempo Y parece que No es posible Y decía De la dignificación Porque el agua Como lo decía El doctor recién El agua Es un elemento Que O una obra Que va bajo tierra Salvo el tanque Ese grande Después todo va bajo tierra Y no se ve Pero No sé si no estaba Tiene agua Pero antes de octava Tiene don Cristóbal De segunda Tiene febre Tiene 20 septiembre Tiene bebeder Tiene aldea San Miguel En las otras comunidades No lo hay Porque evidentemente La dispersión De la población A veces nos permite Hacer una línea O un tendido De 4, 5, 6 mil metros Tenemos un compromiso Pendiente Con el cual vamos a trabajar Seguramente acá Con Fernández Y cuál es La posibilidad De la zona de Urquiza Que ahí allí Nos ha quedado pendiente La posibilidad De hacer un tendido De 3 mil 4 mil metros También Para tener agua potada Pero esto va junto Con otras cosas más Que tienen que tener En los pobladores De la zona rural Nosotros Yo hoy le traigo Al amigo Talo Porque yo entendía En esta reciprocidad En este compromiso Que uno tiene Después de muchos años De afecto Porque si alguna vanidad Tengo Es que acá Cada vez que he venido En estos últimos 15 años Me han recibido Siempre bien Sin perjuicio De las linternas Que un día Vamos a un lado Otra día Vamos al otro Pero siempre Me han recibido bien Y siempre he tratado De corresponder No con actos materiales Sino con La permanente visita A esta comunidad Algunos No se explican Por qué nos gusta salir A las 11 y cuarto 11 y media 12 y menos cuarto Venir hasta acá A las 2 y pico Volver Cuando acá En teoría No hay muchos votos Pero lo que no se comprende Es lo reparador Que significa Venir a compartir Con ustedes Y que en la ciudad De Mima En el departamento En la ciudad de Nogoyá Esto muchas veces Ignora Entonces Venir acá Y poder hacer Un repaso De las cosas Yo hoy Quiero traerle Algo De lo que está faltando Todavía De mi ministerio Que traigo Al amigo Para que pague Algunas deudas Que tiene Y pueda continuar La obra De lo que es El salón comunitario Que siempre hemos dicho Que es una cosa Que debe tener Una junta Hemos podido inaugurar Hace poco tiempo El salón comunitario Muy lindo De Ahora Venir a hacer Sección Urquiza La junta Sección Urquiza El sábado Si Dios quiere Si Dios lo permite Vamos a inaugurar Otro salón comunitario En Lucrecita Tercero Son muchos Lo que nos faltan Y vamos a seguir Enriqueñado en esto Yo asumo un compromiso En el centro Y en el momento Hay una zona Muy marginal Muy dejada Muy lejos Es la zona De Chiquero Que tampoco tiene Esto y encima Tampoco creo que tiene El agua Que es una cosa Que tiene que tener Allí cerca No hay que Tampoco hay muchos Que votan Y algunos de los que votan Votan afuera Del departamento Pero si Pero esto no se puede Especular en estos momentos Y se debe hacer Creo yo Como lo estamos haciendo Aparte En esta comunidad Tenemos la suerte Y digo que es una suerte Porque no se da la casualidad Yo les puedo asegurar Que no se da la casualidad Tenemos la suerte De que el ministro de Economía Vive acá cerca Y ha venido a hacer Un compromiso con ustedes Y yo a mi compañero Y amigo Marcelo Lo voy a seguir Permanentemente Para que ese compromiso De que el ripio Llegue hasta acá Primero cumpliendo Lo que es Hasta el arroyo Correspondiente El límite Con Rosario del Tala El ripio puede llegar Hasta acá Yo he tenido Que voy a confesar A veces he pasado vergüenza Porque tener vergüenza Es bueno Fierro decía siempre Que muchas cosas Pierde el hombre Que después vuelve a hallar Pero les debo enseñar Y es bueno que lo recuerden Cuando la vergüenza Se pierde Jamás se vuelve a encontrar Yo tengo vergüenza Por eso me da vergüenza Ir a macanear Algunos de los huevos Hay algunos que macanean Todo el día No tienen ni vergüenza Y la vergüenza Que he sentido muchas veces Es tener que venir A esta zona a veces Hablar de que vamos a tener El ripio hasta allá Hasta allá Y le he dicho a varios No hablemos más De estos temas De estos temas Tienen que llegar nada más Hay que hablar más Porque la gente No está para aguantar Estas cosas Y creo que ahora sí El compromiso Del ministro de Economía Y Obras y Servicios Públicos Porque esta obra De última Depende del área Que estamos inaugurando Como el ripio Depende del ministro De Economía Obras y Servicios Públicos Vamos a ver Quiera Dios Que en esta gestión Que falta de casi dos años De la gestión Del doctor Busti El doctor Casareto Se mantenga como ministro Tenga entre sus prioridades Esto Pueda usar Un poquito más De sus facultades Que tiene para toda la provincia Y lograr Si podemos llegar Con el ripio Yo lo digo Hasta almacén y iglesia Digo hasta acá Hasta acá por lo menos Vamos a ver Hablé con él ayer Sobre este tema Y hablé sobre un tema Que en el cual Estoy sintiendo Mucha vergüenza Hoy de mañana Me ocupé de ese tema Ayer también Ayer recibí A los miembros De la Junta de Gobierno Don Cristóbal II Encabezado por su presidente Fernández Que fueron a plantearme Que el camino Ese que le llaman El empachado Que lo midieron No sé cuántas veces Antes de visitarlo Después lo visitaron En 1987 Había campaña electoral Después vino El gobierno Que siguió No había presupuesto Se canceló El contrato Porque no había plata Para hacerlo Estamos con un juicio Y después de 10 años Hemos arreglado El año pasado Transamos con la empresa Se transaccionó Una ley Que aprobó Ese acuerdo Porque hacía falta Una ley Que aprobara Un acuerdo transaccional Entre el gobierno Y la empresa Que oscila Entre los 3 millones de pesos Más o menos Para ver si podemos Empezar El camino De seguir Hasta lo iturbide Que está hecho Y trazado Y digo por qué Porque cuando firmamos Cuando se hizo la ley Se preparó el decreto Ya la firma Mandó su gente Ya se iba a instalar Iban a empezarlo en diciembre Después dijeron en enero Y yo dije yo no voy A Don Cristóbal Segunda Hasta que no esté empezado El camino Estamos en abril Y todavía estamos En veremos De sacar el decreto Por el cual Se autoriza Una emisión de bonos Que es un título Que se deposita En un banco A través del cual A través de 10 años Con esa operatoria Podemos conseguir la plata Y pagar El camino Al contado Cuando se va pagando Con la certificación Ayer y hoy Me he dedicado Casi todo el tiempo A eso Hay que seguirlo Todos los días Mañana Tarde y noche Para que las cosas A veces salgan Porque en la burocracia Del Estado Y en los controles Que tiene que tener Hay muchos Que no están comprometidos Son empleos públicos Nomás A la una Se van y se van Y algunos otros Son funcionarios Pero hasta la una También nomás Y después se van No digamos los que no van Que esa es una crítica Para nosotros Los que somos responsables Por eso Yo quería Decirle que El tema del camino Es un tema Que le voy a pedir A Coch Y a los vecinos Que cada vez Que vayan a Macías Pasen por los casareto Les dejen dicho Que no andan saludando Vamos a trabajar En este tema Yo creo que estamos Más cerca que nunca Si no es ahora Yo creo que No sé cuánto tiempo No lo vamos a poder hacer A ese compromiso Lo voy a hacer El tema de salón comunitario A ver si vamos a hablar Después con el compañero A la junta A ver si podemos Ver que falta Para ir terminándolo Yo le voy a entregar Ahora 7 mil pesos Creo que por lo menos A los deudores Que te están llamando Todos los días Algo lo va a pagar Vamos a tener que pagar Lo que falta De las otras dos Hicimos Que algún saldo Ha quedado Y es de buen Creíble Poder pagar los créditos No olvidarse Entonces vamos a tener Que hablar con La presidenta De la junta De tercera Y con el presidente De la junta Del quiza Para que aparte De que hemos hecho El salón No nos anden Los cobradores Dando vuelta Diciendo que lo hemos hecho A cuenta de ello Esta es una tarea Que hay que tener Muy en cuenta Por eso le decía Aparte de eso En el departamento Nuevo Ya Gracias a Dios Con todo lo que se dice Hemos venido Hemos podido cumplir Con un nacional De vialidad Que ha venido trabajando Todos los años y medio En un compromiso Interrumpido Primero con el ingeniero El ingeniero Rodríguez Un amigo personal Ahora con Fernández Hemos podido hacer Nada menos Y es el departamento Que más camino En la producción Tenía previsto Y que más ha hecho En la proporción Ha podido hacer 12 kilómetros y medio Hacia la ilusión He venido recién Probando Los 14 kilómetros Gracias que están hechos Desde Viales Hacia la Astuna Pasando por la obra Del puentecito Que le llamo yo Que es un puente Importante Allí me acuerdo yo Que en ese arroyo Una vez me enteré Que una Una hermana De un compañero El comparsa Liedro Se murió De un ataque de gasmas Porque no podía cruzar Por inundación Se murió ahí Y no llegó hasta Viales No lo pude ver Y llevamos casi 35 kilómetros Un poco más De lo que es el camino Hacia el pueblito Si logramos Por eso yo No quiero hablar Hasta que terminemos Si logramos hacer El camino De don Cristóbal II Que hoy Yo les puedo asegurar Que tengo la palabra Del Ministro de Economía De que Eso se va a hacer ¿Por qué? Porque también quiero explicarles Hay muchas obras Ustedes habrán escuchado Que se empezó ayer El domingo La obra Del acceso norte En Paraná La terminación Y cada obra de esas Son los cuantos millones de pesos Había un expediente muy grande De 30 millones de pesos En la repidencial Que no es que nos endeudemos Porque nosotros nos endeudamos Pero vamos pagando Todos los meses Las deudas atrasadas De otra obra Yo hoy Hoy tuve en mis manos El expediente de ese camino Que nos sueño Todos los días Donde Ahora lo estamos haciendo Y ese camino Va a salir más o menos Entre 3 millones A 4 millones de pesos Y sacar la resolución Y el decreto Que pienso Que lo podemos hacer En el curso De esta semana De la próxima Y de ahí recién A fines de abril Principio de mayo Y no como me querían hacer Decir a mí En diciembre O en enero Estaríamos empezando A hacer La obra Con el contratista Oliva Con eso le digo Aparte de eso Se han hecho obras En el departamento De lo que hace Al área de salud En varias En varias salas de salud La que está acá Como decía recién Doctor Girardi Es un modelo En cuanto a Al calor humano Que tiene eso En cuanto a la dignidad Que tiene La atención Que se le presta Y como esas otras Otras salas comunitarias Que tenemos En tercera En primera En turquiza En febre En bebedera En 20 Hemos tratado Por todos los medios De ir Viendo Cómo cubrimos Las necesidades No ha sido sencillo De cualquier manera Yo vengo a traerle El compromiso De mi gobernador De que Vamos a seguir Respetando Inclusive Las partidas Para las juntas De gobierno Que en otras ocasiones No se respetaban Ya esta semana Tenemos que trabajar Para que salga La partida Número 3 Para que puedan tener Para los gastos Y este es el compromiso Que yo como Ministro Pero más que todo Como amigo De esta comunidad Que a mí me ha dado Muchos honores Porque yo he podido En mi vida pública He podido tener El honor de ser Dos veces diputado Gracias a A los votos De muchos de acá Y otros que Si no me han votado Por lo menos me han respetado Y me han considerado Yo quería aprovechar Este momento Y ya seguro Que están los chorizos Ya me han enseñado Ya que están Yo quería Este momento Darles las gracias Decirles que Vamos a seguir viniendo Vamos a seguir trabajando Con esto Y el próximo paso Si Dios quiere Va a ser La inauguración Del salón comunitario Que espero que sea También Esta vez Una vaquilla caliente Muchas gracias Se ha escuchado La palabra Del señor Ministro del Gobierno Justicia y Educación De la provincia Doctor Faustino Aquí ahora Señoras y señores 13.30 Tengan ustedes Muy buen provecho 14.30 14.30 Perdón ¿Vale no hay Tocolecillo? ¿Vale no hay Tocolecillo? ¿No hay Tocolecillo? ¿Vale? 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 La verdad ¿Vale? ¿Vale? ¿Ustedes quedan parte? Gracias. 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 Hola, Faustino Echeboni, Ministro de Gobierno, Justicia y Educación. ¿Qué se siente estar inaugurando obras en su departamento? En satisfacción, porque lo que siempre decimos es que cuando uno trabaja desde la función que tiene, para eso le pagan, para generar obras de este tipo, en este caso es la inauguración de una red de agua de más de 5.000 metros para más de 30 familias en la zona del campo, en un poco tiempo, en minutos nomás, en un ratito, es toda la satisfacción que compensa todo el esfuerzo de a veces de años, que parezca mentira de gestiones, tras gestiones, problemas, que llovió, que no mandó los caños, que el tanque no llegó, que todo lo que ya sucede, el que se enoja, que el funcionario que iba a venir no vino. Pero bueno, esa es la función, es decir, se construye con esfuerzo fundamentalmente la gente de la zona. Lo que en mi caso personal yo he pretendido en este territorio es no irme de donde yo he estado siempre. Yo, con alguna vanidad lo digo, yo he venido acá hace 12, 15 años, cuando empezó el sistema democrático a funcionar de nuevo, antes no, y hemos conversado con los amigos, los compañeros, hemos hecho campaña política, lo importante no es irse de acá. Y cuando uno le toca a veces algún cargo de trascendencia, en este caso a mí me han ahorrado con un cargo de ministro, donde encima yo soy el responsable dentro de las distintas áreas que tengo, del área de juntas de gobierno, lo que menos puedo hacer, si soy una persona de bien, es olvidarme de mis compañeros y de los vecinos, que sin ser mis compañeros de partido, son los que me han abierto las casas y me han escuchado cuando he venido a hacer campaña. Por lo tanto, venir y estar con ellos, como lo he hecho durante estos dos años y pico de que soy ministro, que he recorrido todas las juntas de gobierno, almorzando, cenando con ellos, según la época del año, con todos los funcionarios de la provincia, y evaluando cómo estamos parados. En algunos casos nos han dicho que los caminos estaban muy bien, porque había una sequía bárbara, y en otros nos han dicho que los caminos era un desastre, porque ha habido lluvia y encima no somos buenos nuevos. Pero esta es la función. Yo les decía hoy que a las 11 y media, 12 menos cuarto, al sacarse uno el traje, la corbata, ponerse el vaquero, y venir para Cruzito Octava, esta hora y media, hora 45 de viaje, tiene la satisfacción de que uno viene a ver algo que acostado, llamados, andar, ver, y a la vez encuentra lo que siempre encontró acá en el campo, un agradecimiento exagerado, porque si uno se pone a pensar, no hay ni proporción entre el exageramiento que le dicen a uno, y lo que uno ha hecho. Cosa que a veces, con todo respeto, lo digo, no sucede en la ciudad. Es decir, pareciera ser que esa frase de Cervantes, o esa consigna de que dice que el peor pecado del hombre es el desagradecimiento, no se da en la gente de campo. Parece que se da en la gente de la ciudad. Bueno, por otro lado, el contador Marcelo Casareto, ministro de Economía, ha asumido un compromiso muy importante para los productores de la zona con el camino de la producción que se ha incorporado justamente a este plan de caminos. ¿Usted está fortaleciendo también este compromiso? Sí. Por supuesto, porque acá siempre se pretendió esto. Nunca se puede hacer todo. El gobernante no elige entre lo bueno y lo mejor. A veces elige entre lo menos malo, y resuelve a veces teniendo 20 necesidades por una. En el departamento de Nogoyá, es el departamento que tiene casi hecho el 70% del plan que se hizo de caminos de la producción. Es el departamento que más ha hecho en cantidad y en proporción. En cantidad por kilómetros y en proporción por lo que estaba programado. Yo decía hoy que acá nosotros hemos terminado los 12 kilómetros y medio a la ilusión desde Nogoyá. Llevamos casi 35 kilómetros al pueblito y estamos haciendo de viales hacia la escuela 87 15 kilómetros. Pero ahora esta posibilidad acá de que la zonal Tala realice lo que es hasta el arroyo Durazno, creo que es. Sí. La parte esta que se había empezado con mucha voluntad, pero por lo visto sin mucha continuidad, por un grupo de vecinos, a lo mejor no han tenido los medios. Hoy, y en la provincia seguramente no estaba la decisión política que le tocara ese lugar. Hoy, dadas las características, que el Ministro de Economía es de la ciudad de Masiá, de un departamento chico, y yo también soy de un departamento chico, hemos dicho con todo respeto, sin alterar las prioridades del Estado provincial, que tiene que hacer grandes inversiones, como el acceso norte, en Paraná que se empieza, o la obra de la, como es, la retroacal troncal, que son obras importantes en Paraná, o las reservas costeras, que hay que hacer, que son sumas de 50 y pico millones de pesos, 70 millones y pico, u otras de 20 y pico, también es lugar de que nosotros, Casareto y yo, por ser de estas poblaciones más chicas, planteemos que a veces con muy poca plata podemos solucionar problemas que acá tienen años, y que están condenados, si no estuviéramos nosotros, a que no se den, porque evidentemente, acá a veces no hay voto, o a veces no hay, llamámosle, el nivel de protesta que existe en las grandes urbes, y que a veces los gobernantes, nos guste o no nos guste, tenemos que escuchar más que los que no pueden gritar. Hablando de problemas, hoy es una urgente necesidad tratar de encontrar una solución al tema de inundaciones? Sí, en Entre Ríos, el problema es grave, no tanto como en otras provincias, el gobernador el domingo, sobrevoló la zona inundada del sur, que es la más grave, la que realmente se nos va a poner muy pesado a partir del 10 de mayo, esperemos que la zona del Paraná no sea tanto, esperemos que no haya lluvias que están anunciadas para mañana en la zona de Concordia, porque en la medida que no llueva, lo de Concordia está bastante bien controlado. Pero, de cualquier manera, ahí están aprobados por la legislatura las autorizaciones de endeudamiento en los planes del Banco Mundial, para hacer lo que son las obras se les llama de defensa costera, que en algunos lugares son obras que cuestan 20 millones de pesos y en otras ciudades 3 millones de pesos, pero en total, yo recuerdo haber aprobado la legislatura y estar en trámite montos por más de 50 millones de pesos y en una segunda etapa por otros 30 millones de pesos para la zona también de Hualeguá y todo eso. Esperemos que cuando baje podamos tener, creo que ya está todo trabajado para empezar este tipo de obras, cómo se están haciendo los tres hospitales, cómo se pudo hacer el gasoducto, cómo va a empezar este mes que estamos, ya empieza el puente Rosario Victoria, cómo hemos tenido que parar sin ninguna duda lo que es toda la ruta 18 por esta lluvia impresionante que han sido todos los puentes nuevos sobre el acceso a Villaguay o todo lo que ha sido el aterraplenado del primer tramo de la autopista que iba de Ceiba hasta Brazo Largo, es decir, producto de la lluvia, si no había esta lluvia estaríamos trabajando con estas obras e inaugurándola. El sábado estuvimos charlando con Arturo Vera, titular del UCR, nos decía que por falta de consenso, por falta de un diálogo con el gobierno provincial es que se retiró el proyecto de reforma previsional. Nada, lo que pasa es que el radicalismo, con todo respeto lo digo y creo tener la autoridad moral para decirlo, está en campaña electoral, lo cual es legítimo. El radicalismo aspira a recuperar el gobierno de la provincia después de 12 años. Por lo tanto, el radicalismo hace de los temas que a nuestro entender son temas de Estado, hace temas de proselitismo político partidario. Es decir, el sistema previsional entrerriano es un sistema que como todos los sistemas previsionales está sometido a corto o a largo plazo a una eclosión. Producto no de un capricho, producto de que la gente vive más y al vivir más, el cálculo actuarial, cuál es el aporte durante un tiempo para después cobrarlo mientras viva, no alcanza. Y a la vez, producto de que también el crecimiento vegetativo de la administración pública, dada la tecnología y dado que se ha llegado a los máximos posibles, no se puede más. Entonces, no ingresa más gente, se estabiliza, se jubilan más porque no ingresan activos y a la vez viven más tiempo. Entonces, por obvia razón, no alcanza. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que este es prácticamente el único problema que le queda a la provincia, con un problema real de Estado, que de no tomarse medida y que dando el sistema de la provincia, como lo comprometimos nosotros, que no pasara la nación y ya ha quedado, es un problema que ocasiona aproximadamente 40 millones de pesos anuales, 30 y pico, 40. Que yo le escuché decir al diputado Reyardo, y un día me preocupó tanto que salí por radio, de que le parecía que era poca plata, porque era nada más que el 2% del presupuesto de 1.500. Ni noción de lo que son 40 millones de dólares. Con 40 millones de dólares, para que la gente se dé cuenta si se pierde eso en un sistema previsional, que sin perjuicio de que nosotros queramos pagarle a nuestros 26.000 jubilados, para que se dé una idea, todas las 80 máquinas que funcionan en vialidad nueva costaron 10 millones de dólares. Es decir, las 70 pica que yo pude comprar para la policía que se entregaron por toda la provincia costaron un millón y medio de pesos. Los tres hospitales a nuevo que se están haciendo de última generación, van a costar 45 millones. Y decir que 40 millones al año, por 4 años, cualquier gobernador, 160 millones de pesos, es un gasoducto, no que un gasoducto, dos gasoductos, un EPER más. Entonces, yo creo que este tema hay que hablarlo. Nosotros lo retiramos al proyecto, y termino la idea, y fui un poco largo, pero quiero que se entienda por qué. Nosotros le dijimos, este es el problema que tenemos a futuro. ¿Lo queremos resolver ahora o no? No, no conviene. Electoralmente no es conveniente. A nadie le gusta que le diga que se va a jubilar más tarde. Esto es real. Y bueno, ¿para qué vamos a hacerlo aprobar con media sanción en diputados donde tenemos mayoría? Si después no se va a aprobar en Senado. Entonces, retirémoslo. Si pasó a ser la bandera política de los reclamos de la multisectorial, y bueno, retirémoslo. Lo retiramos, pero que la población sepa que este problema, el próximo gobierno, lo va a tener. Por último, y en esta sí le pido breve, ¿por qué sí la reforma de la Constitución de la provincia? Porque es la única provincia, hoy, que prácticamente no tiene una reforma, como tienen todas las otras. Todas las otras provincias, después de 1957, que fue la última reforma ante la del 94, tuvieron alguna reforma. Y de otras, la tuvieron a partir del 83, y después del 94 casi todas. Hay otras provincias que ya se están reformando por segunda vez. La única provincia que hoy tiene la Constitución donde no se le ha cambiado una coma, repito, una coma, es la Constitución de Entre Ríos. Y nos parece que hace falta actualizarla, es una Constitución que ha sido muy buena, falta actualizarla y falta hacerla más efectiva, más en mala democracia, para que sea más activa, más participativa, más eficiente. Y porque queremos incorporar una serie de institutos. Entre eso, que somos mentirosos de la reelección. Pero, evidentemente, el radicalismo entiende que la reelección es un problema, también un escollo, para la contienda electoral del 99. Y entonces nos está diciendo que no, en base a esto, no porque no está en la plataforma. Y hay otra cosa más, para tu audiencia, es que el proyecto de reforma que mandamos nosotros, es copia textual del que mandó Montiel en 1985. Entonces, no puede ser una cosa que esté mal. Doctor Echiboni, muchas gracias. Gracias a vos. Doctor Vicario, director del Centro de Salud en Crucecitas Octava. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento. Bueno, y en oportunidad en que le entregaron un aporte, cuéntenos cuál es el destino del mismo. Bueno, el aporte son de 600 pesos, y es para comprar una heladera que cumple la función, digamos, de mantener las vacunas. O sea, como hay que mantener la cadena de frío, necesitábamos una heladera. Una gente amiga de acá, de la zona, regaló una heladera, quisimos reparar momentáneamente, pero, indudablemente, que nosotros, yo tengo que utilizar, eh, este subsidio, digamos, este aporte que me trajo, eh, el doctor Girardi, el diputado, para comprar una heladera, así va a ser. Y, quizás, la otra heladera, estaba pensando, en repararla, y, hacer una rifa, entre los vecinos, para comprar, o cubrir otras necesidades, que tiene el Centro de Salud. Correcto. Y cuéntenos, sobre la actividad, en el Centro de Salud, y con esto también, medio que, la realidad que se da, de la estricta relación, eh, de Crucecita Octava, más que esté, en el departamento de Nogoyá, con Maciá, ¿no? Bueno, mirá, yo desde, desde el año 93, y más precisamente, desde junio del año 93, concurro y atiendo, en forma gratuita, al Centro de Salud. Eh, o sea que llevo ya 5 años, este, eh, me han prometido, que me van a hacer, un incremento salarial, por atender este centro, hasta ahora no está, pero, me han prometido, doctor Girardi, de que ya va a salir, este, la actividad acá, yo vengo los días, lunes, y los viernes, por la tarde, y la verdad, es que cada vez, se atiende más gente, o sea, nosotros, durante el último año, el año 97, que es el año que tengo, la estadística completa, atendimos 2.530 pacientes, en el año, o sea, que más o menos, oscila, entre 180, 200 pacientes, mensuales. Como profesor. Oscilaciones, propias de la época, en época de invierno, hay más, hay mucho más enfermo, más gripe, más resfrío, más bronquitis, y bueno. Como profesional médico, una reflexión ante, el agua potable, el agua corriente. me parece extraordinario, me parece muy bien, porque, eh, las enfermedades, que se captan, y que a veces, concurren al consultorio, a la consulta, a la gente, de campo, son enfermedades, todas gastrointestinales, y sobre todo parasitarias, producto de que, de la ingestión de agua no potable, de agua contaminada, y lo peor, es que a veces contaminada, por pozos negros, que a veces, la gente, no tiene en cuenta, la distancia, que debe existir, entre el Pozo de Balda, y el Pozo Negro, y tampoco tiene en cuenta, el declive, que debe haber. Entonces, lógicamente, que, realmente, es una obra extraordinaria, porque son, son, cinco mil metros, que han cubierto. Importante. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, no, nada, gracias a ustedes. de la comunidad de vecinas, y por todos los que nos han acompañado, deseándole lo mejor, a todos, que podamos disfrutar del agua, que la paguemos también, porque todo eso que leímos antes, es para que la paguen al agua, y que firmamos, que la paguemos para que se pueda tener, para que se pueda mejorar, para que se pueda mantener. Salud para todos, y nos encontramos en la próxima inauguración. Un tiempo atrás, no muy lejano, nos visitaba el señor Salomón Koch, bueno, con esta alegría, del agua corriente, el agua potable, incluso en esta octava, llegó el momento esperado, ya está ahí la inauguración, y bueno, ya hay usuarios, que están, eh, gozando, de este nuevo servicio, del agua potable. Muy contento, con todo lo que se ha desarrollado. Sí, muy contento, una gran satisfacción, principalmente personal, por los inconvenientes que ha habido, y cosas así, pero muy contento, yo creo que los vecinos, todos, tienen que estar contentos, cuando, cuando hay una obra de esta, un progreso, ¿no es cierto? Ha sido una tarea, que no resultó para nada fácil, ¿no? No, parecía más fácil, pero, se fue complicando, a medida que se avanzaba, en vez de, mejorar muchas veces, había más dificultades, y bueno, y en una palabra, yo pensaba también, que, que eso lo hacía toda obra sanitaria, y resulta que después, lo pasaron a junta de gobierno, el tema del, atender los, los sanjeadores, y en fin, toda la obra. Ellos venían, y traían el dinero, y, yo tenía que hacerme cargo de todo, del trabajo, del pago, de todo, pero, gracias a Dios, que hemos, llegado a feliz término, y con una gran alegría, por supuesto. Y ahora, es un nuevo compromiso, por su parte, el ministro Casareto, de Demacia, del departamento Tala, ministro de Economía, y compromiso del camino, en gran parte del mismo, ¿no? Y por otro, el ministro Chiavoni, representando el departamento de Nuevo Ya, que también reafirma este compromiso. Esto, bueno, hace soñar con el camino, en un futuro no muy lejano. Sí, yo creo que, yo hace años, ya tengo mis años, y hace muchos años, que se viene luchando, trabajando en esto. y yo lo veo ahora, por las palabras que le escuché decir al ministro Casareto, creo que estamos más cerca que nunca. Según mi leal saber y entender, me parece que estamos muy cerca, que esta vez se va a concretar. Yo decía, en una oportunidad, en un programa, que charlando con productores, con frentistas, decían, hasta que no veamos los camiones, no vamos a querer demasiado. Porque le han dicho tantas veces, le han prometido tantas veces. Es así, ¿no es cierto? Es así, sí, yo también, soy de la misma idea, soy de la misma idea. Pero, tengo más esperanza que nunca, como digo. Estamos muy cerca. Ojalá que se cumplan, eh. Sí, yo creo que sí, gracias. Muchas gracias, y a disfrutar de este momento. Bueno, muchas gracias, gracias por su visita. Un gusto.